Hola chicos, Skullgirls está lleno de personajes bastante interesantes de los cuales realmente se habla poco, pero que de una u otra forma fueron o son importantes para la trama de ciertos personajes. Hoy quiero hablar sobre Valentine, específicamente sobre su equipo de operaciones especiales The Last Hope. Pues en Skullgirls Mobile se nos explica bastante sobre esta, pero también hay cosas que estoy seguro que la mayoría no sabe. Hablaremos sobre cada integrante, el escuadrón Last Hope como tal, su origen y cómo ésta afecta mayormente a Valentine dentro de Skullgirls en general. Pero antes chicos, que sepan que ya tenemos servidor de Discord donde platicamos a veces, mandan dibujos y pasan combos, o a veces presumen lo que les salió en una reliquia. Aquí les dejo varios dibujos que hicieron para mí, los cuales espero que les gusten tanto como a mí. Muchas, muchas gracias. El link está en la descripción por si quieren entrar y hacerme saber algo de manera mucho más directa. Pero ahora sí, empecemos con, como tal, ¿qué es The Last Hope? The Last Hope, traducido como La Última Esperanza, es un escuadrón de operaciones especiales compuesto por agentes anti-Skullgirls, específicamente enfermeras de combate. Ha habido anteriores grupos de The Last Hope, pero el más reciente y presente en Skullgirls es un grupo de 5 agentes, compuesto por Christmas, la gente al mando del escuadrón, Valentine, la segunda al mando, Easter, Hello y Party. Christmas, como dije, es la líder del escuadrón. Ella era directa y estricta con sus compañeras a la hora de llevar a cabo operaciones y durante entrenamiento. Ella entendía que su fuerza provenía de su trabajo en conjunto como escuadrón, como compañeras. Se especializa en bisturíes mayormente, usaba una espada en forma de bisturí y tenía bisturíes más pequeños para usarlos como proyectiles. Palentine, que es la que más conocemos. Palentine era la segunda al mando y se dice que usualmente ponía en duda las decisiones de Christmas, pues se intuye que había una especie de rivalidad entre las dos por el liderazgo del equipo, pero era una rivalidad con buenas intenciones. Ella se especializa con una sierra de huesos. Easter, ella tomaba en serio su trabajo y su rol como agente, pero usualmente era amable y cariñosa con sus compañeras. Se especializaba en bolsas de cadáveres, presumiblemente como método para suprimir a sus objetivos. Hallow, no hay mucho que decir de ella más allá de que era la compañera más cercana a Valentine, pero igual se llamaba muy bien con todos. Usualmente provocaba a sus compañeras de vez en cuando, pero en tono de broma. Se especializaba en jeringas y sustancias químicas para llevar a cabo sus operaciones, por ejemplo, cedaran sus objetivos. Pari, la más salvaje y animada del escuadrón. Usualmente bromeaba y provocaba a sus compañeras de forma sana. Se especializaba con un portasueros con filos en la punta. Estas 5 enfermeras, como mencioné, son agentes anti-Skolgers especializadas y altamente entrenadas para operaciones especiales. No son chicas cualquiera, pues ellas tienen origen en los laboratorios anti-Skolgers, específicamente el Laboratorio 7. El Laboratorio 7 era el que estaba encargado de investigar y desarrollar farmacéutica, específicamente para hacerle frente a las Skolgers. Después de que el laboratorio fue desmantelado por el rey Franz, probablemente mantuvieron el escuadrón, pero ahora bajo la jurisdicción del Laboratorio 0 por el Dr. Rain Rain. Entonces probablemente estas chicas están modificadas químicamente al menos para sobrepasar los límites humanos. Así que sí, estas chicas son bastante peligrosas y letales. Aunque provengan de un laboratorio ante Skolgers, también harían misiones no relacionadas a la Skolgers. A fin de cuentas están bajo las órdenes de los Renoir. Entre las distintas misiones que harían tendrían que ver con la familia Medici y sus múltiples negocios inhumanos y criminales. En Skolgers Mobile, específicamente en Last Hope, nos muestran como desmantelan y ayudan a refugiados de un negocio esclavista de los Medici. En esta misma misión, se encontrarían con una pequeña niña con heridas profundas en sus extremidades y daño irreversible en sus ojos. Durante esta misión, una chica, una civil, también fue lastimada durante la operación. Valentine la examina y descubre que posee cierta propiedad poco común. Aunque Valentine duda, Brain Drain le exige traer a la chica para experimentar con ella. Pero este es un video específicamente de The Last Hope, así que hablaremos de eso en otra ocasión. Esta fue una de las misiones que llevaron a cabo The Last Hope, pero habría otra misión. Otra misión que, sin saberlo, sería el fin para casi todas las agentes del escuadrón. Después de haber terminado la operación anteriormente mencionada y de que Valentine llevara a la chica al laboratorio, se disponen a entrenar, pues Christmas dice que están cerca del ciclo de 7 años y la Skull Girl podría aparecer en cualquier momento. Que la fuerza que suponen se basa en la unión de su equipo. Casi como que respondiendo a la suposición, un reporte muestra un gran aumento de etenita en Tierra de Nadie, fuera del país. La tionita se caracteriza por ser un elemento que proviene del Skull Heart, entonces significaba que la Skull Girl estaba ahí. Christmas en ese momento da la orden para prepararse para la operación. Al llegar a Tierra de Nadie, Christmas se inquieta pues los escaneos mostraban dos objetivos y solo veía uno. Valentine exclama que es el mejor momento para atacar, pues está sola y tiene la ventaja de la sorpresa. Christmas, sin embargo, presiente que algo no está bien. A fin de cuentas es la Skull Girl y les ordena al escuadrón a esperar a los demás agentes anti Skull Girls. Pero Valentine alega que solo es una pequeña niña y que podrían atacar ya antes de que se vuelva más poderosa. Christmas y Valentine entran en una acalorada discusión sobre qué hacer al respecto, mientras Christmas remarca la ineptitud de Valentine de seguir órdenes. Hollow pide que se calmen, pues son un equipo y deberían apoyarse entre todos. Desafortunadamente, la discusión traería atención indeseada. Double se presenta frente al escuadrón. Valentine la reconoce como la cambiaformas y Christmas da la orden de atacar. The Last Hope se enfrentaría sola a Double la cambiaformas y Mari la Skull Girl. En el combate, Double ataca letalmente a Hollow mientras exclama que solo son criaturas simples, que no saldrán con vida de este lugar. Valentine al ver su amiga y compañera herida, corre a auxiliarla, pero poco puede hacer. Y ambas saben eso. Como una última voluntad, le pide a Valentine que tome sus jeringas y les de un buen uso. A lo cual, nuestra enfermera le asegura que así será, mientras le remarca que fue una felicidad luchar junto con ella. Todo lo bueno y lo malo. Double preparándose para su siguiente víctima, Easter la somete en una bolsa de cadáveres. Christmas da la orden de retirarse cuando puedan, pues saben que eso no la incapacitará por mucho tiempo. Pero Mari no lo permitiría. Mari usa su poder para revivir a aquellos soldados muertos por la guerra, para que luchen por ella. Pronto el escuadrón se vería rodeado por no muertos, eliminando cualquier posibilidad de escape. Ahora solo quedaría luchar. Pero The Last Hope fue entrenada para esto, para accederse en operaciones que otros hubiesen fallado. No para cobardarse o rendirse ante la situación. Todo su entrenamiento llevaría a esto. The Last Hope eficientemente se encargarían del ejército de no muertos que Mari estaba invocando. Desafortunadamente, en esta guerra, no habían muerto solo humanos. Cadáveres de Gigant se levantaban bajo las órdenes de Mari, quienes eran lo suficientemente fuertes para hacerles frente al escuadrón. Easter y Pari se unirían para formar una última defensa contra el ejército de Mari. Easter no duda ni un instante a ayudar a Pari, pues ella jamás ha visto algo imposible que no pueda confrontarlo. Aceptando su destino en ese momento, les grita a Christmas y Valentin que avancen hacia la Skullger, mientras ella y Pari mantienen a raya al ejército de no muertos. Pari alegremente acepta lo que se tiene que hacer, remarcando que fue maravilloso el tiempo que pasaron todas juntas. Valentine no puede sino tener sentimientos encontrados por sus compañeras, pero Christmas les recuerda que hicieron lo que se les fue entrenado. Sacrificaron sus vidas para que ellas pudieran terminar esta misión. Valentine está sorprendida de ver a Hallow viva, pero Christmas sabe mejor y le lanza Vistories a Hallow. Era Double jugando con la mente de Valentine, intentando romperla emocionalmente. Christmas reta a Double y le ordena a Valentine pelear contra la Skullger, pero Valentine se niega. No quiere dejar sola a Christmas. Ella le pide que por una vez en su vida siga sus órdenes. Sin Double, la Skullger está en defensa. Esa era la única oportunidad que tenía. Y Valentine era la única con el poder suficiente para terminar con la Skullger. Nuestra enfermera favorita se despide de su líder y procede a seguir sus órdenes por una última vez. Valentine se abalanza contra la Skullger, da todo lo que tiene, la ataca varias veces y de múltiples formas. Pero todo parece ser en vano. Se regenera demasiado rápido. Sin darse cuenta, el tiempo se le había acabado. La cambiaformas pronto llega a la defensa de Manny. Valentine es derrotada. Sus compañeras, el resto de The Last Hope estaban inertes, privadas de su vida por la cambiaformas y la Skullger. Valentine había fallado. Todo al final fue en vano. Fue incapaz de darle sentido a la muerte de cada una de sus compañeras que dieron su vida para el éxito de esta misión. Y estaba lista para reunirse con ellas. No obstante, Mary tenía otros planes para Valentine. Ella estaba en un lugar desolado, inhóspito, que aún así lograron localizarla sin mucho problema. Sabía que todos intentarían detenerla, tanto las fuerzas gubernamentales como la mafia medici. Le ofrece a Valentine su vida a cambio de que le ayude a vengarse contra la mafia medici. Si lo hace, ella obtendría su venganza y no todos tendrían que morir. Valentine admite que ambos comparten un enemigo. Pero después de que lo que les hizo a sus compañeras, ¿cómo podría confiar en ella? Mary le explica que ellas murieron porque así lo quiso. No le importa lo que les pase a los mortales. Valentine puede ayudarla a vengarse contra los medici. O morir. La lección es suya. Valentine, recordando las últimas palabras de su líder, Christmas, accede a ayudar a Mary. Quizás aún pueda darle sentido a las vidas de sus compañeras. La historia y origen de The Last Hope es, sin duda, una de mis favoritas de todo Skullgars. Le da un significado entero a la situación de Valentine y los objetivos del laboratorio ante Skullgars. No sé, realmente todo muy nice, todo me encanta. Díganme ustedes qué opinan. Y díganme si descubrieron algo nuevo que quizás no sabían de The Last Hope. O de qué otra cosa les gustaría que hablase en un futuro video. En fin, se les quiere y se les aprecia. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.